Marilyn Mite es la madre de familia de Jesús Ariel, el niño de 8 años de edad que pereció en un accidente de tránsito registrado la tarde del jueves 7 de noviembre del año 2024 en el kilómetro 54 de la vía La Concordia-La Unión, en el sector conocido como Las Piñas. Ahí, un volquete impactó en la parte posterior a un bus de la cooperativa de transporte de pasajeros Quinindé. Segundos después de este choque por alcance, el bus se prendió en llamas. En este lamentable percance, además de Jesús Ariel, falleció otra persona que fue identificada como Manuel Montero, ciudadano que radicaba en la parroquia La Unión, del cantón Quinindé. Marilyn Mite minutos antes del accidente se subió en el bus con sus dos pequeños hijos en la independencia. Marilyn Mite nos dio cuenta que llevaba pasajeros. ¿Quién llevaba el celular? Marilyn Mite. El chofer. ¿El chofer del bus? Marilyn Mite. Sí, llevaba el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Frenó? Marilyn Mite. En lo que ya llegamos allá a Las Piñas, el chofer frenó a raya. No puso una guía atrás para que se dé cuenta el camión que venía, que iba a plantar a dejar a un pasajero ahí. ¿Y por qué no salieron? ¿No hubo tiempo de sacar a su niña? Lo que pasa es que cuando yo sentí el impacto atrás, que me golpeó la columna de atrás, me chispió para adelante, me golpeó duro en la quijada, me dio un golpe en el pecho, me fracturé el pie, mi bebé de un año, ocho meses, tuvo un golpe y se quedó inconsciente. En lo que yo regresé atrás a mirar a mi hijo, ya estaba muerto y estaba atrapado contra los asientos. ¿Pero las llamas ya habían llegado o no? No, aún no, no había llamas, no había nada, aún el carro todavía no estaba prendido ni nada por el estilo. La gente fue en esa parte, discúlpeme, egoísta, cada quien se salvó por sí solo, nadie ayudó a nadie. Digo una cosa, el niño murió fue en el impacto, no por las llamas. El niño murió por el impacto, el golpe del camión que le dio justo en donde él estaba. Esta madre de familia, pese al dolor emocional por la pérdida de su hijo y también físico por los golpes recibidos en el accidente, no ha logrado retirar el cuerpo sin vida de su pequeño niño para darle cristiana sepultura. No, no he retirado el cuerpo, he estado en estos trámites, haciendo papel de viernes, sábado, he ido a hacer trámites a Esmeralda, incluso a Esmeralda fui y llevé la caja, hablé con la chica que me entregó el cuerpo del niño y dice que no me puede entregar el cuerpo dos semanas o un mes porque tengo que hacerme un ADN para ver si el niño consta que es mi hijo. Y eso demora mucho, ¿eh? Sí, demora bastante, es un poco de cosa, tiene que mandar esa prueba de sangre mía y el pedacito de carne de mi hijo, tiene que mandarlo a Santo Domingo y hay que esperar. Es decir, ¿no le pueden entregar todavía el cadáver de su hijo para darle cristiana sepultura? No, no me lo pueden entregar, son unas personas egoístas que no se dan cuenta del dolor que estoy sintiendo por la pérdida de mi hijo y aún así no me dan el cuerpo de mi hijo para sepultarlo. Ojalá haya diligencia en el Centro de Ciencias Forenses de Esmeraldas y esta joven madre pueda retirar el cuerpo sin vida de su niño para darle cristiana sepultura. Los ingresos en el hogar de Marilyn dependen del trabajo como agricultor de su esposo, trabajo que actualmente es escaso, por eso ella pide ayuda. Yo le pido una ayuda a todas las personas, que a pesar de que he perdido a mi hijo y me encuentro en este dolor, que toda madre debe entender lo que se siente, que me ayuden porque estoy de bajo recurso, no tengo dinero para todos estos trámites, no estaba preparada para todo esto.